Buenas Faperos, Faperas y gamers en general, estamos aquí un vídeo más para deciros que me han nominado, sí señores, me han nominado un tag del gamer y ha sido el señor Tantanas, que voy a poner en mi descripción su canal de YouTube para que lo visiteis y subteis y por Twitter y por todo. No, no es bromo, que es un muy buen chaval. Así que nada, visita su canal, suscribiros si no estáis suscritos y nada, vamos a empezar con el tag de preguntas. Primera pregunta, ¿Desde qué edad empezaste a jugar a los videojuegos? Pues creo que empecé a jugar entre los 5, 5, 6, 7 años, no me acuerdo muy bien. Vamos, desde muy pequeñito. Y claro, de pequeño tenía consolas de tipo Tetris y tal, pero primer consola creo que fue a los 6 o 7 años. ¿Cuál fue tu primer consola? Pues mi primera consola fue Master System 2 de Sega, como la Sega. Y la verdad que me lo pasé bastante bien jugando al Skid que venía preinstalado en la consola. Me parecía un juego genial y ahora al Skid lo puedo rejugar en mi PSP Go gracias a la emulación. Eh, ¿qué más? Siguiente pregunta. Pregunta número 3. ¿Cuál fue tu primer videojuego que te compraste? Pues, vale, mi primer videojuego, bueno, mi primer videojuego que me compraron, porque era bastante chico, me compraron, creo que el Sonic o algún juego de Karate para Master System 2. Mi primer videojuego que me compré yo con mi propio dinero, creo que fue algún Pokémon o algún juego de portátil, no me acuerdo de qué. Si es que tengo millones, bueno, mi memoria tampoco es muy buena, así que... Venga. Eh... Cuarta pregunta. Si solo pudieses tener una consola, ¿cuál elegirías? Va, esta pregunta... Difícil de contestar. Eh... Vamos a dejarlo en compañía, porque bueno... Venga, me voy a decirlo. Eh... Me quedaría con... Mmm... ¿Qué no puedo decir? Con cuál me puedo quedar. Con Nintendo seguro. Play 3 me gusta mucho y... 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 Y equipos 360 también, si es que las tengo casi todas, pero... La verdad es que con los mejores... Estoy mirando para allá, porque estoy mirando mi juego, mi estantería de juego. Que les voy a enseñar. Vale. Me quedaría seguramente con Wii, o sea, con Wii U. ¿Por qué? ¿Por qué me quedo con Wii U? Pues... Porque para mí ha sido una gran mejor consola de esta generación. Puedo seguir jugando con mis juegos de Wii. Es una consola muy familiar, en plan de jugar con amigos, en fiestas. También tiene juegos muy buenos individuales. Lo tiene casi todo. Le faltaría alguna third party. Pero... Bueno. A mí los juegos que me gustan son de Nintendo y... Y me gusta mucho su catálogo y... Me quedo con Wii U. Y si no, bueno, con consola de sobremesa Wii U. Y con portátil, Nintendo 3DS. No me quedo con ninguno más. Eh... ¿A qué juegos estás jugando actualmente? Pues... Para... Equipos 360 estoy jugando a... Eh... ¿Cuál era? Fahrenheit. De equipo primero. Para Wii estoy jugando... ¿Cuál estoy jugando yo ahora de Wii? Pues creo que ninguno. Estoy jugando a la Wii U, pero... No estoy jugando a ningún modo de Wii. De Wii U estoy jugando al Smash, que le estoy dando caña a todo Dios ahí online. Eh... Y... Y... Al Art of Balance. Que... Que me relaja y me gusta colocar piezas y tal. Que más, que más. También estoy jugando al... Bueno, no, perdón. De Wii U estoy jugando al Kirby Adventure Wii. Y... Eh... Eh... De Wii U también al Zelda... De... De la Virtual Consola de GBA. El... Zelda Miniscape. De Play 3 hace tiempo que no juego. El último que he jugado ha sido el... Heavy Rain. El último que he jugado ha sido el Smash y el Kirby Triple Deluxe. Esos son los que estoy jugando. Vamos a ver... Bueno, y en... En el iPad estoy jugando al... Two Dots. Dos puntos. Que ya me lo he pasado. Llevo el nivel 185. A ver cuando ponen más niveles. Eh... Siguiente pregunta. ¿Qué videojuego te ha costado más terminar? ¿Qué videojuego te ha costado más terminar? Pues uno de los videojuegos que más me ha costado terminar ha sido... Eh... Luigi... New Super Mario... No. New Super Luigi Bros. El de la Wii U de Luigi, vamos. Eh... Me ha costado porque era bastante difícil pasarse... En tiempo y los niveles eran complicadillos. No se me daba muy bien ese juego. Pero al final me lo pasé. Eh... El de la Oscuridad 6... 7... ¿Qué videojuego no has logrado terminar? ¿Y por qué? Eh... Cuando diga el videojuego que no me he logrado pasar. ¿Y el por qué? Eh... Creo que a lo mejor muchos de vosotros me mataráis. Si me considero Nintendo... No me he pasado... The Legend of Zelda... Ocarina of Time. ¿Por qué? Pues... Porque... Cuando... Cuando... Empecé a jugar en el emulador... De... De... Nintendo 64 en el ordenador... Lo tenía en inglés. Me parecía un poco complicado en su época... Pásarmelo porque no tenía un nivel de inglés... Bueno... Y no... No me estaba enterando de nada... Y al final lo tenía. Cuando lo pusieron en español... Eh... Pues... Empecé a jugarlo... Y tal... Llegué a... Ponerme... Eh... No me acuerdo como era... Por... La mamorra de gorón... Y cosas así... Y me resultaba muy difícil... No sé... No me... No me... No me... No me lo pasé... Y dije... Mira... Lo dejo... Y eso de tenerlo en el emulador... Y... Las típicas cosas que... Por emulación... No le dan el mismo valor... Y... Ya... No lo tengo todavía... En Nintendo 3DS... Tengo pendiente comprarlo... Y... Y eso ha sido... Dejado o no dejarlo... Pero vamos... Lo tengo pendiente... Esto me lo tengo lo pasé... ¿Qué videojuego me han jugado más... Más veces? El videojuego que me han jugado más veces... Son... De tipo lucha... Eh... Jugué muchísimas veces... A Tekken 3... En Playstation 1... Creo que... Casi todo... Tal vez de varios años... Jugando con mi amigo... Haciendo lucha... Luego ya cuando tuve en Q... Fue... Eh... Tales of Symphonia... Que creo que he jugado... Mínimo... No sé... Muchísimas horas... Y... Smash Bros... De... Smash Bros... Melee... Melee... Ahí he jugado muchísimas horas... Tantas horas... Que... Tuve que comprarme otro juego... Porque el primero... Se me... Se me rompió... De... De la lectura... Eh... Pues... Bueno... La siguiente pregunta... Que... Que juego... Has jugado más horas... O te has viciado más horas... Pues... Smash... Smash... De Melee... De Gamecube... Es que están jugando... Dos o tres años... Todas las tardes... Con... Varios amigos... Y... Todas las dos partidas... De quince minutos... No... De quince minutos no... De quince vidas... Y ahí... A pegar una hostia... Hasta que... Nos cansábamos... Y... Es que... Nos hemos cansado... ¿Cuál es tu juego favorito? Mi juego favorito... 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 Pues... Podría decir... Final Fantasy 7... Me gusta mucho... Los RPG... Y... Final Fantasy 7... Fue uno de mis juegos favoritos... Creo que si... Tengo muchos favoritos... Pero... Si... Tengo a decidirme por uno... O me dicen... Solo puedes jugar a uno... Lo más seguro que diga... Final Fantasy 7... Siguiente... Eh... ¿Cuál es tu video juego de terror favorito? Pues... Vamos a clasificarlo en dos... ¿Vale? En... Antiguos... En clásicos... Y nuevos... De antiguos... Eh... Pues... Me decanto entre... Silent Hill... O... La original del PlayStation 1... O Resident Evil... Uno de los dos... Es que... Bueno... Resident Evil 1... No... Resident Evil 2... Resident Evil 2... Es el que me da... Más caro... Porque el de la mansión no... De las ciudades... Es así... Y... Silent Hill lo mismo... Eso de esa ciudad... Esos monstruos... Eso... Es una pasada... De los clásicos... Y de los nuevos... Eh... 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 ¿Cuál era este... Que va a salir ahora para Play 4? Eh... Eh... Project PT... Creo que es... Que es el nuevo Silent Hill... Esa es la caña... Es que ese... Ese... Ese juego... Eh... Cuando tenga la Play 4... Va a ser el primer que voy a contar... Vamos con la siguiente... Eh... Pregunta... ¿Cuál es tu saga favorita? Mi saga favorita... Mmm... Sería... Kingdom Hearts... Kingdom Hearts... Es... La mayor saga... Y... Bueno... Mmm... El mejor juego... También... No de manera individual... Porque sabía que había... Una pregunta de mejor saga... Pero... Kingdom Hearts... Es una pasada... Quien no haya jugado a esta saga... Eh... Ahora en Play 3... Puede jugar al recopilatorio... El Kingdom Hearts... Eh... 1.2... O 1.5... Y... El Kingdom Hearts 2.5... Le recomiendo... Encarecidamente... Que juegues... A ese juego... Es una historia fantástica... Todo... La fantasía que tiene... La historia... Todo... La lucha... Fantástico... Es un 10... De esa... Bueno... Pues... Siguiente pregunta... Eh... Top 3... Personajes masculinos... Y Top 3... Personajes femeninos... Vamos a empezar... Con las señoritas... Primero... Y... Eh... Principalmente... Serían... En este orden... Indiscutiblemente... Sería... Bayonetta... La primera... Tal... Mejor personaje femenino... Que eran... Después... Sería... Samus... Samus... Troy... Y... Eh... Zelda... La princesa Zelda... Esos tres personajes femeninos... Y ahora... Dos masculinos... Serían... Claude... Claude... Nathan Drake... Me gusta mucho... Como personaje... Nathan Drake... Claude... Y... Joy... Irving... De... Natales Sinfonios... Bueno... Pues... La siguiente pregunta es... ¿Cuál es... Mi villano favorito? Pues... Mi villano favorito... Es... Que tengo aquí... Vamos a mencionarlo... Sefiro... 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 El villano favorito... Que... Tengo... Esta es la edición de... Kingdom Hearts... Pero... Es normal... Que no tenga alas... Esa es... Que... Visión lo siente chulo... En Kingdom Hearts... Eh... Que más... Que más... Siguiente pregunta... Si pudieses vivir... En un videojuego... ¿Cuál sería? ¿Y quién serías? Pues... Que... Eh... ¿Cuál sería sería... Kingdom Hearts? En el mundo... En el mundo de Disney... Final Fantasy... Y... ¿Qué... ¿Quién serías? Pues... No sé por qué serían las Rosas... Me gustan más Rosas... O sea... Ventus... Bueno... No sé... Rosas... Me gustaría ser... No es persona principal... No es persona... Pero... Si no habéis jugado... El... Jugarlo... Y si habéis jugado... Me entenderé... Eh... Siguiente pregunta... ¿Cuál es tu película... Libro... Película... Guión... Libro... Favorita basada en videojuego? Pues... Vamos a hacer las dos cosas... Libro... Tengo... ¿Dónde lo tengo? Aquí no lo tengo... Voy a por el libro... Es de aquí... Este es el libro... De... Uncharted... Uncharted... El cuarto... Labyrinth... Lo estoy leyendo... Y... Me gusta mucho... Y... Eh... Película... Mi película favorita... Tengo dos... No puedo decantar... De... ¿Cuál es? ¿Cuál es? ¿Cuál es? Una serie... No es que está basada en videojuegos... Sino que... Es de videojuegos... Sería... Romperral... Muy buena... Película... Que eso... Que... Vamos... Que... Para estos reyes... Me lo han regalado... Y... ¿Cómo se llama estas reyes? Final Fantasy... Advanced Chip... Que lo tengo en DVD... Y es que... Hasta... Me emociono... Viendo... Una película... De videojuegos... Muy poca vez... Me emociono... Y... Con esa... Me saltan... La... 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 Seguimos... Eh... ¿Qué videojuegos... Le gusta... A todo el mundo... Y a ti no? Pues... Son... Cuatro... Los... Videojuegos... Que le gusta a todo el mundo... Y a mí no... Eh... Pro y Fifa... Mmm... Minecraft... No me gusta... No... No... No veo sentido... Call of Duty... Y... Me da los bonos... No me gusta... No... He intentado jugar... He intentado ser razonable... Y... No me gusta... Los de fútbol... Es que lo veo lo mismo... Siempre... Lo mismo... Lo único de fútbol... Que me gusta... Serían los managers... Que dirigen... El equipo... PC Fútbol... Y esas cosas... Eso sí me gusta... Eh... Minecraft... Es que no... No sé... No veo yo... No le veo chicha yo... Pa eso... No sé... No me gusta... Y... Los... Call of Duty... Los... Medal of Honor... Y esas cosas... Es que no me gustan... Los de guerra... Sin de disparos... No... Puede ser una pasada... Pero es que... No... No lo veo... No lo veo... Eh... Que género... Es... El que más te gusta... Y el que menos... Es... 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 RPG... Aventura... Aventura gráfica... De plataformas... Y el que menos... Es... Es... Club... Esportivo... Así... De fútbol... Y... Tierra... No me... No me... No me gustan... Los shooters... No sé... Por ejemplo... Tengo shooters... Por ejemplo... El... 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 Gears of War... 1, 2 y 3... Los tengo... Y me gustan... Eso sí... Pero... Lo que es... Guerra sin Call of Duty... Medal of Honor... No... No... No me va... Eh... ¿A qué era más importancia a la hora de comprar un videojuego? Pues... La importancia... Monetaria... Es importante... Pero... Eh... Muchas veces... Me compro las cosas de lanzamiento... Porque sean ediciones limitadas... Ediciones especiales... Eh... Esas cosillas que sean... Exclusivas... Si... Es que me he tirado un poquito más... Que al comprarlo... Pues te regalen un llavero... Que te regalen... Una copa... Que te regalen algo... Un libro de arte... Un lavando sonora... Cosas así... Que me gusta tenerla... Y... Pues... Nada más... Aquí se ha acabado el tag... Se me dice nueve preguntas... Espero que os haya gustado... Eh... Pulsar... Me gusta el vídeo... Mmm... Ah bueno... Tengo que nominar a... A... A tres... A tres personas... Vale... Así que voy a ganar... A quien voy a nominar... A ver... De mis suscriptores... A quien puedo nominar... A quien puedo nominar... Y... 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 No sé quién nominar... Venga... Voy a nominar... A un intent... A un intent... Blogger... Intent Blogger... Voy a poner aquí... Su... Eh... Su canal... Y su Twitter... Para que le den a un like... Eh... Y... Y... A... A... También... Nominó a... Oscar... Mano... Guarro... Así que esos son mis tres nominados... Eh... Tenéis que hacer... Este tag de preguntas... Y... Subidlo a vuestro canal... Así que nada... Eh... Espero que os haya gustado... Pulsar me gusta... Suscribiros a mi canal... Si no estáis suscritos... Suscribiros... A los que me han nominado... Bueno... Al... Al canal de Tantala... Que me ha nominado... Y a los que he nominado yo... ¿Vale? Así que nada... Nos vemos en el siguiente vídeo... Adiós...